A partir de aquí me estoy bajando a una hora mayormente los conteos para mostrar un poco más de detalle en lo que está pasando con el rendimiento del bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años bueno pues vemos que el movimiento podría verse, el de la onda 2, el del retroceso de la onda 2 hay dos teorías, la primera es que ya se terminó más o menos por aquí aunque no coincide con ningún nivel exacto de retroceso vemos que la proyección pues más o menos equivaldría al 61,8% del movimiento A si fuera A, B y esto como onda C aunque me deja con cierta comezón porque aquí hay un 2 muy marcado y la onda 4 casi no se marcó la otra posibilidad, o sea parecería más bien un movimiento hecho con 3 la otra posibilidad, que no la pongo ninguna de las dos como principal porque la verdad es que están bastante difusos todavía los dos es que eso fuera el movimiento tipo A, por aquí fuera un movimiento tipo A, B, C que a lo mejor todavía no se termina para la onda B si ya se terminó podría ser este el primer movimiento 1, 2 obviamente deberíamos de ver que el precio ya no, o bueno el rendimiento ya no pasara del 1,68% ¿no? porque si pasa de esa zona se sigue extendiendo este movimiento al ciste entonces insisto habrá que tener mucho cuidado para ver yo recomendaría ahorita la precaución en vez de estar tomando posiciones si quieres tomar una posición directamente en el bono del tesoro porque podría haber movimientos mucho más complejos de lo que estamos o un poco más complejos por lo menos de lo que estamos viendo hasta ahorita entonces esperemos que pasando ya el día jueves donde se resuelve un par de cosas lo de la decisión de Alemania para darle legalidad al mecanismo europeo de estabilidad y por el otro lado la decisión de la Reserva Federal ya tengamos un comportamiento mucho más nítido para lo que es los bonos nada más tomar en cuenta en términos generales un par de cosas el retroceso que hizo la onda 2 ya es lo suficientemente profundo como para ver por precios por lo menos haber acabado la onda 2 aunque por patrón la verdad es que se ve poco claro ese término todavía